Tenemos una gran demanda de la gente que viene a pedir por su DNI y también, gracias a Dios, Nación está mandando la mayoría de los DNI. Tengamos en cuenta que hemos estado con los programas del Estado en Tu Barrio, que es de Nación, y el Estado te informa que era provincial y municipal. Están llegando todos los documentos, así que nosotros vamos a entregar ahora el día viernes en horario corrido desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas. Y el día sábado vamos a entregar de 9 a 12 horas. Acá en Capital, eso que quede en claro, las oficinas que van a trabajar en estos horarios van a ser la oficina central y la de Alto Comedero. La oficina que está en San Pedrito y en Cuyaya no van a abrir, todo se va a centralizar acá. ¿Tiene un número aproximado cuántos documentos hay para retirar? Bien, en los lugares en los que más tenemos en realidad para retirar son en el central, en La Quiaca, que hay una cantidad enorme, tenemos alrededor de 500 documentos para retirar en La Quiaca. En Abrapampa también hay alrededor de 200 documentos. Cumahuaca también han llegado, que son los lugares donde estaban más los operativos. Y en San Pedro. Estamos, sí, alrededor fácilmente de 4.000 documentos todavía para entregar. Cumahuaca también ha llegado, que son los lugares donde están más los operativos.